El hospital de Guadalajara ha sido pionero en el uso de Google Glass para una intervención de aorta. Dos pacientes han sido tratados mientras se utilizaban estas gafas que suponen reducir el tiempo de quirófano y que el cirujano tenga más información y más completa del paciente al alcance de la mano. Hola y buenas, bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Guadalajara, miércoles 22 de julio y esta es una de las noticias destacadas, pero además hablaremos de alguna situación que preocupa y mucho como es el caso de la medición de nuestros embalses. Y es que entre peñas y Buendía pierden algo más de 11 hectómetros cúbicos, por lo que las reservas de la cabecera del Tajo se encuentran rozando el 18% de su capacidad total y ojo, embalsan 443 hectómetros cúbicos. Como es habitual también nos daremos una vuelta por la actualidad deportiva que nos depara este miércoles. Hoy tercer día de entrenamientos para el Deportivo Guadalajara que sigue ultimando detalles de cara a su siguiente amistoso que llegará el sábado a domicilio contra el Alcalá. Además han presentado a Sami, ya era oficial, que era uno de los fichajes morados para la próxima campaña, pero hoy hemos tenido oportunidad de conocerle un poquito más y su historia no se lo pierdan porque es curiosa. Hoy ha oficializado también el Deport, una nueva contratación, llevaba ya un par de días entrenando, se llama Robines Central Francés y llega del Getafe B. Estos son algunos de los asuntos destacados en un día también en el que han pasado más cosas y por supuesto se las vamos a contar aquí. Por ejemplo, el Partido Socialista de la Capital, a través de su portavoz, Daniel Jiménez, ha criticado duramente la gestión económica del Gobierno Municipal. Señala que el alcalde ha aumentado un 13% la deuda del consistorio. Casi 1.650.000 kilos de alimentos va a destinar al Gobierno de Castilla-La Mancha para ayudar a los que más lo necesitan. Tres son los eventos de nuestra capital que van a tener su homenaje en forma de escultura. La Semana Salta, el Tenorio Mendocino y el Maratón de los Cuentos. Y el Palacio de Fuensalida ha acogido hoy el primer encuentro con los medios de comunicación que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Enseguida les contamos todos los detalles. Y precisamente por ahí empezamos, por ese primer encuentro que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en el Palacio de Fuensalida con los representantes de los medios de comunicación. Un encuentro que pretende ser el primero de muchos. Y en distintas provincias, a lo largo de este desayuno informativo, de más de dos horas, Emiliano García Page ha anunciado que mañana se reunirá con Cospedal para contar con el PP a la hora de pactar grandes temas como la ley electoral o la reforma del estatuto. También ha avanzado que mañana mismo se abrirán más camas en el Hospital de Toledo y que se aplicará un sistema para que el SESCAM pueda contratar hasta cinco trabajadores y abrir camas para evitar que se colapsen las urgencias. Además, García Page tiene claro que no es partidario de trasvases, pero mucho menos de que el único en marcha sea precisamente el nuestro. En esta línea no tiene dudas de que Cospedal no acabó con la guerra del agua, solo se rindió, por lo que pedirá la reapertura de los planes hidrológicos de que se votaron en contra de los intereses de la región. Además, ha confirmado que habrá escuelas rurales en el próximo curso escolar. Yo tenía una duda de que hubiera pasado en Castilla-La Mancha esto, yo lo digo, en la licenciación. Y a continuación seguimos con el resto de la actualidad del día y vamos con esa operación pionera que pudimos seguir a través de Google Glass y en directo en el Hospital Universitario de Guadalajara. Es otra manera de ver las cosas y además facilita bastante y mucho el trabajo de los cirujanos. Dos pacientes han sido intervenidos con aneurisma de aorta abdominal en el Hospital Universitario de Guadalajara. Dos varones mayores de 70 años con los factores de riesgo habitual en este tipo de enfermedad. Esta mañana se ha hecho una endoprótesis de aorta de unas características específicas y ahora volvemos a entrar con otro paciente con otro aneurisma, un poquito diferente, pero para el mismo diseño. Entonces lo que hacemos es poner una endoprótesis de pequeñas incisiones en la ingle y navegamos por las arterias para aislar ese aneurisma colocando una especie de estén grande recubierto. Algo normal que no sería noticiable si no fuera porque el servicio de Guadalajara está incluido en el proyecto europeo La Vida a través del cristal. Y hemos sido el primero de los cinco centros que participan en este proyecto que ha realizado dos intervenciones con las Google Glass. Las Google Glass, como podéis ver, tienen un pequeño visor que solo ocupa el 4% del campo visual, con lo cual durante la cirugía no se nota que llevamos las gafas puestas. Estamos mirando de una forma normal, pero la gafa está recogiendo absolutamente todo lo que el ojo del cirujano está viendo. Ya se usaron en traumatología y ahora se encuentran en la primera fase para ver sus aplicaciones en cirugía vascular. De momento, la jefa de servicio de angiología, cirugía vascular y endovascular, Mercedes Guerra, se muestra satisfecha. De momento sí, porque hemos tenido también una monitorización de todo lo que se veía a través de un smartphone que está conectado a la gafa vía Bluetooth. Entonces tenemos una monitorización continua de qué es lo que yo estoy viendo y se está grabando bien y se está viendo todo el campo. O sea, que ese primer feedback sí es bueno. Pero luego tenemos que ver, ya os digo, que hay que planificar toda la cirugía y subirla a la web para poder entrar en discusión distintos profesionales. Eso sí, hay más fases por delante cuya aplicación supondrá un gran avance. El proyecto es así, un primer paso. Segundo paso, cargar toda la información del paciente, el escáner. Es lo que nosotros nos guiamos para tomar medidas y saber qué prótesis hay que poner y a qué distancia está de cada una de las arterias. Para que no ocluyamos esta arteria que va al riñón, si yo posiciono la prótesis aquí, dejo el riñón sin riego. Entonces tengo que saber exactamente a qué altura sale esta arteria para no ocluirla. Esa información que ahora mismo la tengo aquí, la tendría en la gafa. Esta segunda generación de Google Glass han mejorado tanto la conexión Wi-Fi como Bluetooth. Este proyecto hace que junto con el Hospital Universitario de Guadalajara también participe en Valladolid, en los dos pases, Belvitge y Castellón. Muchas son las utilidades que tiene la aplicación de estas Google Glass en este sistema de operaciones. Por supuesto, reducir los tiempos, como han visto, pero es que además permite intercambiar opiniones entre profesionales. Nosotros estamos bastante esperanzados en el que al tener todos los medios y toda la información del paciente localizada en la gafa en el mismo momento, esto nos acorte también el tipo de cirugía. Es decir, si no tenemos que dispersarnos entre ir al escáner, consultar, etcétera, y lo tenemos en la misma gafa, que eso por un lado nos haga que nos acorte en algo los tiempos con respecto al beneficio del paciente. Por otro lado, obviamente potencia mucho esa percepción de innovación en la cirugía, que yo creo que a los enfermos también les hace tener mayor seguridad, hacer que sean técnicas más modernas y que tengamos una visión directa y una monitorización continua de la cirugía. Pero luego yo creo que los aspectos docentes, tanto para los profesionales, el estar en formación continua como para los pregrados y posgrados, va a ser uno de los avances importantes. Ahora, cada vez que intentamos hacer un congreso o un simposio, aunque solemos hacerlo habitualmente, y conectar unos centros con otros para ver cirugía en directo, el despliegue que tenemos que hacer de medios audiovisuales, es muy importante y muy costoso. De esta forma, con la gafa, podríamos estar conectados con cualquier simposión de cualquier mundo y estar retransmitiendo en el momento la cirugía. Y conocemos ahora los motivos, no solo de que nuestro hospital esté incluido en este proyecto, sino que haya sido además el primero en comenzar. Sí, en alguna ocasión nos lo han dicho. Bueno, nosotros estamos, nos lo han preguntado, ¿no? Estamos siempre en los foros de mayor tecnología, ¿no? De los mayores avances, porque siempre el Servicio Vascular de Guadalajara se ha caracterizado por el uso de las técnicas endovasculares, que son las pioneras en nuestra especialidad, ¿no? Aparte de que yo soy la vicepresidenta primera del capítulo de cirugía endovascular de la sociedad española, y eso hace que esté siempre en los foros más actuales en este sentido. Entonces, pues un poco de azar, un poco de estar también en el sitio, en el momento adecuado, y cuando surgió este proyecto, nosotros estábamos ahí, en una reunión en la que nació un poco el empezar en España en cirugía vascular, y con los candidatos a ello con la experiencia. O sea, se van seleccionando centros según el grado de actividad, de cirugía endovascular que se tenga, si son de alta actividad o mediana, centros de referencia, etcétera. Entonces, los centros inicialmente seleccionados son aquellos que tienen más de 50 aneurismas de aorta al año y más de 100 esténs periféricos al año. Entonces, entrábamos dentro de los pacientes, de los centros que podían ser seleccionados. El Partido Socialista de la Capital, a través de su portavoz, Daniel Jiménez, ha criticado duramente la gestión económica del actual alcalde Antonio Román en los últimos cuatro años, utilizando datos de Hacienda. Dicen que ha aumentado la deuda en estos últimos cuatro años un 13%. Llevamos unos años escuchando al alcalde de Guadalajara decir que tenemos unas cuentas muy saneadas y ha presumido de buena gestión económica. Pues mira por dónde hoy el Ministerio de Economía y de Hacienda ha dicho que las cuentas no son como dice el alcalde. Como han escuchado el Partido Socialista de la Capital, a través de su portavoz municipal, Daniel Jiménez, ha criticado duramente la gestión económica de Antonio Román. De apenas 26 millones de euros estamos ya más cerca de los 30 millones de euros. Pero es que además las cuentas las ha cuadrado el alcalde sobre la base de subir los impuestos a la ciudadanía e incrementando la deuda. Por lo tanto, esto no es ningún aval de buen gestor. Señalan desde el Partido Socialista que el alcalde, pese a que ha presumido de la buena salud de las arcas consistoriales, ha endeudado un 13% más al consistorio en los últimos cuatro años de su gestión. Y eso que, según los socialistas, recibió ingresos extras. El alcalde recibió en el año 2009 15 millones de euros por privatizar el agua, 24 millones de euros en 2009 y 2010 por el plan Zapatero que tanto él despreció. Tuvo 40 millones de ingresos extraordinarios. Y no sirvieron para aminorar la deuda, todo lo contrario, para incrementarla. Según las cuentas de Daniel Jiménez, que utiliza datos del Ministerio de Hacienda, cada habitante de la capital debe, a día de hoy, 348 euros, en vez de los 309 euros que debía hace cuatro años. Una circunstancia de la que responsabiliza al propio Román por subirles la presión fiscal. Lo que más les duele, con razón, es que les hayan subido el 45% el IBI, la contribución urbana. Y lo ha subido Antonio Román. Y lo ha subido porque tenía que cuadrar las cuentas suyas, que no la de los vecinos. La gente se queja del recibo del agua, que desde que se privatizó hasta el día de hoy, estamos en el entorno del 45% de su vida. La gente se queja de que tiene los impuestos de vehículos más caros que en muchas ciudades de España. A la hora de aportar soluciones, el portavoz socialista resalta los gastos que consideran prescindibles. Aquí se ha presumido mucho de muchos eventos deportivos, de actos muy llamativos, pero que nunca se han demostrado las cuentas de ese tipo de actos. Y eso vale dinero. Y sale del bolsillo la ciudadanía. Aquí se han hecho actuaciones de modo innecesario. Gastarse un millón de euros, como está haciendo ahora en el parque junto al auditorio, bueno, lo que era antes el auditorio, más bien, eso realmente sale porque hay una presión fiscal muy alta a la ciudadanía. Por lo tanto, la solución es, reduzcamos los gastos que no son necesarios, reduzcamos también la presión fiscal porque va a ser posible y, desde luego, vayamos a atender las necesidades prioritarias de la gente. Concluye Jiménez señalando que los municipios gobernados por el Partido Socialista están reduciendo su deuda mientras en Guadalajara sucede lo contrario. Y un asunto más tratado con el portavoz socialista en el gobierno municipal de Guadalajara. Si recuerdan ustedes, el alcalde Antonio Rahman, a propósito de las críticas vertidas del Partido Socialista la semana pasada sobre la gestión de kioscos y el ofrecimiento de estos a gestionarlos, señaló que ya les ofreció en su día un pacto de gobierno para incluirles en el gobierno municipal. Se lo trasladamos a Daniel Jiménez y decía lo siguiente. Bueno, alcalde, es cierto que la reunión que tuve, por cierto, con el alcalde de Guadalajara en ocho años he tenido solamente tres reuniones porque él solamente me ha citado a tres reuniones. Es algo que debería de hacérselo mirar Antonio Rahman, qué diálogo tiene con la oposición. En esa reunión que tuve me ofreció un pacto de gobierno para llevar la ciudad entre los dos partidos, entre el Partido Popular y el PSOE. Y le dije que son tantas las diferencias que nos separan que no es cuestión de un ofrecimiento para quedar bien. Y además yo creo que el mismo, con los mismos, haciendo lo mismo del Partido Popular, no sirve para la ciudad. Y se va a seguir demostrando que no sirve. Cuando le dije que no, que había que establecer un diálogo de cambio con otras fuerzas políticas, que fue lo que hice, con Ciudadanos y con ahora Guadalajara. Finalmente, ahora Ciudadanos decidió apostar por el Partido Popular. Yo creo que cada día se va a arrepentir más. Y lo que sí que tengo que decirle al alcalde es que me sigo ofreciendo el Grupo Municipal Socialista para todo aquello que no es capaz de gestionar, también incluso las cuentas económicas, que nos delegue en el Grupo Socialista, que verá usted cómo lo hacemos bien y bien para la ciudadanía. ...de Guadalajara que van a tener su homenaje en forma de escultura. Nos estamos refiriendo a la Semana Santa de Tenorio Mendocino y el Maratón de los Cuentos que van a tener una presencia permanente en nuestra ciudad. Ya se conoce el fallo del jurado a la hora de elegir las próximas esculturas que rendirán homenaje a importantes eventos de nuestra capital. Los temas centrales serán dos nazarenos, el Comendador de Calatrava y la Bella Durmiente. Para rendir homenaje al Maratón de Cuentos ha ganado la propuesta cuyo lema es Ariadna, de Rodrigo Romero Pérez. La escultura de una altura de 1'10 ocupará una superficie de 1'20 por un metro y representa a una niña sentada junto a su rueca, ataviada, con ropa, del siglo XVIII. Además de la clara referencia al cuento clásico, también pretende recordar la realidad que vivió Guadalajara con la apertura de la Real Fábrica de Paños, centro que influyó notablemente en la vida de la capital. La Semana Santa también va a tener su homenaje en las calles de nuestra capital con una escultura de Óscar Albariño Belinchón que muestra a dos cofrades, un adulto y un niño. Con este conjunto trata de exaltar la importancia de la Semana Santa de Guadalajara, solemne expresión de arte, tradición y religiosidad y el afecto que la ciudad tiene hacia sus cofrades. Una ciudad donde esta liturgia se vive de una forma muy intensa y hay muchos ciudadanos que están integrados dentro de las diferentes cofradías. Y por último podremos recordar al Tenorio Mendocino y será gracias a la figura del Comendador, obra también elegida de Óscar Albariño Belinchón. La obra representa la figura de don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Inés. Esta propuesta trata de personalizar y humanizar la escultura para evocar y recordar la dedicación al teatro y a la escena donde este personaje tiene un papel muy importante como coprotagonista. Albariño aseguraba además que se ha inspirado en Javier Borovia en su humanidad y carga poética. La mayoría de las piezas escultóricas estarán realizadas en un tamaño natural que no superará en ningún caso el metro 75 de altura y cada una de ellas tendrá un coste aproximado de 33.000 euros. El Ayuntamiento capitalino pretende poner en valor estas tres importantes citas culturales y tal y como indicaba el concejal de Cultura Armengol en Honga, rendir homenaje a tres eventos que proporciona personalidad a la ciudad y que tal y como afirman, constituye un destacado reclamo turístico. Y como hacemos habitualmente, medimos ahora la capacidad de nuestros embalses. La cabecera del Tajo presenta un aspecto más que preocupante. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo embalsan 443 hectómetros cúbicos de agua tras perder 11,2 en la última semana, lo que le sitúa al 17,9% de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hectómetros cúbicos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Buendía almacena 289,8 hectómetros cúbicos de agua, 5,5 menos que la pasada semana, que lo sitúa al 17,68% de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos. A su vez, la reserva del pantano de Entrepeñas es de 153,13 hectómetros cúbicos, 5,6 menos de la que tenía la semana anterior, con lo que se queda al 18,34 de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos. Hace un año, por estas fechas, los embalses de la cabecera del Tajo almacenaban 693 hectómetros cúbicos, lo que representaba el 28,0,1% de su capacidad total. La cuenca hidrográfica del Tajo acumula esta semana un total de 6.169 hectómetros cúbicos de agua, 200,1 menos que la semana pasada, y está al 56,0,5% de su capacidad total, que es de 11.007 hectómetros cúbicos. En cuanto al resto de los embalses de la provincia de Guadalajara, todos han bajado sus reservas menos uno. Así, el de Volar, que ha bajado 0,4 hectómetros, y se queda con 26,7, a casi 4 de su capacidad total. Y el de Alcorlo, que pierde 3,3 hectómetros, se queda con 72,5 hectómetros de los 180 que puede albergar. Asimismo, el de La Tance baja 0,4 hectómetros y se queda con 15,1 de los 35 que puede albergar. El de Veleña desciende 1,1 hectómetros y se queda con unos 35,7 esta semana de los 53 que puede albergar. Y el de Palmaces desciende 0,4 hectómetros y se queda con casi 20,1 de los 31 de su máximo total. Igualmente, el de La Tajera pierde 1,1 hectómetros y registra 17 de los 59 de su máxima capacidad. Y el del Vado desciende 1,6 hectómetros y registra 17,8 de los 56 de su capacidad total. Por último, el embalse de Almoguera mantiene sus reservas y se queda en 5,9 a un hectómetro de su capacidad total. Y precisamente sobre este asunto, sobre la precariedad de la cabecera del Tajo, ha hablado hoy en rueda de prensa el senador socialista Jesús Salique, que ha dicho que afecta mucho la situación actual de la cabecera del Tajo a los pueblos ribereños, poniendo como ejemplo el de Chillarón, que se está teniendo que abastecer de agua por medios artificiales. Salique ha pedido el cese inmediato de los trasbases Tajo Segura y ha anunciado que desde su partido, el Partido Socialista instarán al gobierno de España a que cesen no solamente los trasbases, sino también a que cambien la política hidrológica. Escuchamos Salique, insistimos, declaraciones en rueda de prensa de este mismo mediodía. Esta decisión del Partido Popular es la de un Robin Hood invertido, si me permite la expresión, porque sería tanto como defender, por ejemplo, como hace el Partido Popular, al poderoso sindicato de regantes de Murcia, cuando cambia la ley, como hizo hace dos años, para convertir la cabecera del Tajo en un afluente del Segura, o, por ejemplo, cuando aplaude los trasbases, como hace el Partido Popular, eso sí perjudicando a los municipios ribereños y a sus habitantes que ven cómo se les niega el agua. Es el único punto de España, los municipios ribereños, en los que se produce la paradoja de que ven cómo se llevan el agua al Levante, cómo hay trasbases al Levante, y al mismo tiempo la gente no puede beber agua en cantidad y en calidad suficiente. Y poco a poco los partidos van designando sus cabezas de listas para las futuras elecciones generales. Uno de ellos ha sido Ciudadanos, que ha designado a la concejala de Torrejón del Rey, Ornela de Miguel, para que le represente. Ornela María de Miguel Muñoz, concejala de Torrejón del Rey, ha sido elegida a cabeza de lista de Ciudadanos para presentarse a las elecciones generales al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara. Tras confirmarse su precandidatura, junto al también concejal de Lleves, Juan Carlos Gil, habiendo superado ambos los 13 avales necesarios, de Miguel alcanzó una mayor votación final, confirmándose en el número uno de la candidatura. De Miguel decidió dar un paso adelante porque asegura creer firmemente en el proyecto y confía en ser útil en el proceso de cambio de la vida política española iniciado por este partido. La ya candidata número uno de Ciudadanos por Guadalajara al Congreso de los Diputados tiene 35 años, es licenciada en Filología y posgraduada en Enseñanza de Español. En la actualidad trabaja como coordinadora de programas internacionales en una empresa de formación. Cuenta con experiencia en comunicación, educación y gestión de equipos. La candidata al Congreso afirma que su motivación para sumarse a las filas de la formación naranja reside en un ilusionante proyecto, una vía real para regenerar la vida política de nuestro país a través de su olvidada sociedad civil. De Miguel opina que estamos en un momento crucial donde se va a decidir qué país queremos, unas instituciones transparentes, una justicia independiente, rápida y eficiente. Una sociedad solidaria que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades, un entorno en el que se facilite al individuo desarrollar todo su potencial y prosperar. En definitiva, un país en el que el Estado tiene que estar a la altura de sus ciudadanos. Y precisamente sobre este asunto, sobre el de las primarias, le preguntaban los medios de comunicación a Juan Antonio de la Sera, senador del Partido Popular, sobre si habría o no, sobre si era partidario de que las hubiera en su partido. Se mantenía discreto sobre si repetiría como político a nivel nacional y respecto a las primarias, señalaba que les gustaría, pero que fueran de verdad. Pues sí, se habló en mucho y largo y cambiado de las primarias en el Partido Popular, porque, claro, hacer primarias para, como las hacen algunos partidos políticos, no tiene ningún sentido. Sobre la pregunta que usted me hace, si me gustaría o me dejaría de gustar, siendo parlamentario nacional, es una cuestión que le compete a los órganos de dirección de mi partido y, como he dicho en todos, momento, lugar y ocasión, estoy a disposición de mi partido para eso o para cualquier otra cosa o para lo que sea menester. Es una decisión que no le compete a Juan Antonio de las Heras, está muy por encima de Juan Antonio de las Heras la decisión del Partido Popular de a quién le corresponde o a quién es el mejor candidato para concurrir como parlamentario nacional a las próximas elecciones generales. Primarias sí, pues le diría que sí, pero no así, o no así como se plantea por parte de algunos partidos políticos. Si nos ponemos a hacer primarias, vamos a hacer primarias con el mayor de los sentidos y con el mayor de los rigores, no primarias de capirote para que luego simplemente sea una componente para que finalmente el dedo o la mano del dedo de Dios designe quién es el candidato en Ciudadanos, en Podemos o en el Partido Socialista. No tenemos radicalmente de asunto porque casi 1.650.000 kilos de alimentos va a destinar el Gobierno de España a Castilla-La Mancha para ayudar a los que más lo necesitan. Se trata de la primera de las tres fases del Plan 2015 que cuenta también con ayuda europea. Agradecimiento del delegado del Gobierno hacia el trabajo que desarrollan todos los voluntarios del Banco de Alimentos. Así se lo ha querido trasladar un trabajo fundamental que ha calificado de bendición para los que más lo necesitan. José Julián Gregorio ha aprovechado su visita al Banco de Alimentos de Guadalajara para dar a conocer la primera fase de distribución de alimentos del Plan 2015 de Ayuda Alimentaria a los más desfavorecidos. Vamos a tener en Castilla-La Mancha el reparto, la distribución de 6 millones de kilos de alimentos para las personas más necesitadas, las personas que ahora mismo necesitan del Estado y necesitan de los municipios y necesitan de todos aquellos que tenemos buen corazón. Gregorio ha destacado la importancia y relevancia de la distribución de estos alimentos que se hace a través de los bancos de alimentos, tanto a nivel regional como en Guadalajara. La inversión será de un total de 5 millones y medio de euros y será distribuido a través de 522 organizaciones asociadas al Banco de Alimentos y a Cruz Roja que harán ese reparto por toda Castilla-La Mancha a 84.299 personas. Aquí en Guadalajara son 68 organizaciones las que estáis y van a repartir a 9.396 personas alimento en estos momentos. Tres fases son las que tiene este proyecto. La primera se está desarrollando en estos momentos, la segunda tendrá lugar en septiembre y la tercera en febrero de 2016, aprovechando para enlazar con el siguiente plan. Casi 1.650.000 kilos de alimentos se van a repartir solo en esta primera fase. Y además son 899.000 kilos, algo más de 899.000 kilos más que el año pasado, es decir, un 120% más. Aquí en Guadalajara serán 192.942 kilos con un valor de 168.192 euros y un 128% más que el año pasado. 108.000 kilos este año más que el año pasado. Sin tomar estos datos para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha del compromiso adquirido desde la Unión Europea y desde el Gobierno de España para ayudar a quienes lo necesitan. Y si quieren conocer el contenido de cada una de estas cestas, no se pierdan al detalle lo que nos contaba José Julián Gregorio, delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esta cesta de alimento consta de aceite de oliva, pastas, arroz, tarritos para niños y cereales para niños, leche de continuación en polvo también para niños, garbanzos, alubias, leche, atún, tomate, galletas, purés, verduras, purés de verdura, perdón, frutas en conserva y judía verde. Es una cesta, como veis, muy variada, acorde con lo que es nuestra dieta mediterránea. Nos marchamos ahora a la localidad de Azuqueca. Si recuerdan, ayer el Partido Popular de la localidad denunciaba el mal estado de la piscina municipal. La contestación del Gobierno municipal no ha tardado en llegar, nos la ofrecen los compañeros de Azuqueca Televisión. El Ayuntamiento de Azuqueca ha contestado la última misiva del PP de la localidad en la que se quejaba de la falta de limpieza de las instalaciones de la piscina, así como de la insuficiencia en los medios de primeros auxilios y la falta de clorado del agua de los vasos de las instalaciones. El concejal de Deportes le pide a Aureo Ormaechea que primero visite las instalaciones y se cerciore de lo que dice antes de acusar. La piscina, cada 15 días o 20 días va a una inspección de sanidad que mira todas las instalaciones, el agua, vestuarios, botiquín. O sea que, por parte del Ayuntamiento, eso no es cometido del Ayuntamiento, es cometido de una inspectora de sanidad que la manda desde Guadalajara y es la que realiza las pruebas y es la que dice y determina si están bien o no están bien. Yo creo que lo primero que tenía que hacer es subir y ver cómo están las instalaciones, las piscinas, el agua, las sombras y todo. En redes sociales sí ha habido quejas, más que por el agua, por el césped, que se considera poco cuidado y seco. Nosotros hemos comprobado que son zonas puntuales, pero que en general no presenta problemas. El concejal no entiende que se diga por parte del Partido Popular que la gente no va a la piscina cuando está superando récords de aforo. Yo no sé de dónde se ha sacado que la gente de Azuqueca se va a otros sitios a bañar. Cuando a mí me han dicho a socorristas que estaba a la piscina este tiempo atrás, es que no cogía ya un alfiler, o sea, es que no entiendo o no sé si ella sabe dónde está la piscina de Azuqueca, porque yo todavía no la he visto por allí. Y un último apunte en torno a la actualidad sudense que nos llega también a través de los compañeros de Azuqueca Televisión. El ayuntamiento se ha reunido con Azepa para relanzar la marca Azuqueca y fomentar el comercio de la localidad. El ayuntamiento de Azuqueca y la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la localidad Azepa han mantenido el primer encuentro para intentar potenciar y relanzar el comercio local. Las reuniones que tendrán una periodicidad mensual intentan buscar, entre otras cosas, fórmulas que permitan lanzar la marca Azuqueca y potenciar las zonas comerciales de la villa azudense, acción de las más atractivas para el comprador. Entre los primeros acuerdos se potenciará por ambas partes la campaña de Navidad. El ayuntamiento se ha comprometido a buscar fórmulas que hagan la zona comercial durante estas fechas más atractiva, como por ejemplo, con una mejor iluminación y decoración navideña. Por su parte, el ayuntamiento quiere también realizar actividades culturales en las zonas comerciales. En noviembre se quiere que las actividades de la espiga de oro estén en la calle, creando así el mes del teatro, en colaboración con los comerciantes y profesionales. En esta primera reunión, el alcalde José Luis Blanco ha invitado a Azepa a participar en iniciativas como las jornadas formativas que habitualmente se celebran en el centro de empresas y que continuarán durante el otoño. También a beneficiarse de la contratación de personal a través del plan de empleabilidad para jóvenes, que puede ser muy importante para el desarrollo de campañas comerciales. El ayuntamiento se ha comprometido a canalizar todas las ideas aportadas por comerciantes a través de Azepa como interlocutor válido y animando al tejido comercial a asociarse a esta organización. Azepa también ha mantenido y mantendrá reuniones periódicas con los distintos grupos con representación municipal para recoger, aportar y poner sobre la mesa ideas de cara al desarrollo comercial. Un momento ahora para analizar la actualidad deportiva que nos deja este miércoles. Empezamos con el Deportivo Guadalajara, tercera sesión y tercer entrenamiento de los de Manolo Cano en el Pedro Escartín. Imágenes que están viendo, de nuevo se han dado una buena paliza. Los morados, que siguen ultimando detalles de cara a su próximo partido, el amistoso, que jugarán el sábado a los 8 de la tarde en el Val contra el Alcalá. De nuevo estaban casi todos. José Ángel, mediocampista del Villanovense, que ya anunciamos ayer, era una de las últimas incorporaciones. Robin, central francés de 23 años, que lleva ya dos entrenamientos, pero que hoy el Deportivo ha oficializado su contratación. Y, por supuesto, Miguel, delantero fichado del Racing de Santander, media punta, que tendrá que poner los toques de calidad en el conjunto de los de el Pedro Escartín. De nuevo, insistimos, nueva paliza física, la que se han dado preparándose para ese primer amistoso serio que disputarán el sábado contra el Alcalá a domicilio. Y hoy también ha tenido lugar la primera presentación oficial. Y eso que ya conocíamos hace días, que Sami era una de las incorporaciones para esta temporada, para quien no le conozca, decir que Sami, nacido en el 91, es de Mali, tiene 24 años y juega en defensa, aunque también en alguna ocasión lo ha hecho en el medio centro. En su pasado militó en el Albacete, en el Celta de Vigo B y en el Madridejos, equipo del que procede. Sami aportará la garra, la lucha y, sobre todo, muchas ganas, como vamos a escuchar a continuación a este nuevo proyecto del Deportivo Guadalajara. Y es que él mismo señalaba que tras la oferta de los morados no dudó ni un momento en abandonar el Madridejos para jugar en segunda B. Yo vine aquí con mucha ilusión este año para volver a hacer lo mismo como antes, porque aquí tenemos un buen proyecto para hacer una buena cosa este año. Y creo que tú recuerdas que está ahí, todo está ilusionado para estar este año una buena cosa. Ya que yo conozco a Kini, le he visto jugar muchas veces, sé que no me va a engañar. Cuando me voy a recibir llamada, dice que sí, porque yo creo que este año vamos a hacer una buena cosa. Y de Sumi hablaba también mil maravillas su director deportivo Kini, que además dejaba también varias pinceladas sobre lo difícil que le había pasado en el pasado este futbolista maliense. Presento a Sumi, que Sumi jugó en segunda división en Aracete, y luego tuvo muy mala experiencia porque se fue a su país, hubo guerra, le dejaron allí metido. Cada historia que hablo con cada jugador pasa algo, eso significa que este año va a pasar algo grande, y Sumi ha vivido cosas muy feas en lo que es su vida en general. Le dejaron allí en su país, tuvo que salir allí, y de estar jugando en segunda, pues empezó en tercera y demás. Un jugador que llevamos siguiendo bastante tiempo, y nada, es un placer tenerte aquí. Sabemos que tiene mucha ilusión y bienvenido. Visto los deportes, repasamos ahora el tiempo que nos espera para las próximas horas. Hoy miércoles tendremos cielos despejados, aumentando la nubosidad de evolución desde la mañana, empezando por la serranía, donde será más abundante y donde irá acompañada de chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas en descenso más ligero cuanto más al sur. Así en Guadalajara tendremos 34 grados de máxima y 22 de mínima, en Molina de Aragón nos quedaremos en 30 grados de máxima y 14 de mínima, y en Majal Rayo las máximas se quedarán en 29 grados y 16 de mínima. Los vientos flojos predominando el oeste y cambiarán por la tarde a dirección norte. Para mañana jueves tendremos cielos despejados hasta mediodía, aumentando intervalos de nubosidad de evolución con probables chubascos y tormentas en el extremo oeste, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas con pocos cambios, mientras las temperaturas mínimas se encuentran en descenso en el norte y con pocos cambios en el resto. La bajada de las mínimas se notará sobre todo en localidades como Maranchón, que se queda con 13 de mínima y 28 de máxima, o Atienza con 13 de mínima y 30 grados de máxima, mientras que en nuestra capital alcanzaremos los 35 grados de máxima y 19 de mínima. Los vientos serán flojos variables. Hasta aquí la actualidad informativa que nos deja este miércoles, día 22 de julio. Nosotros nos marchamos, regresamos mañana, pero ya saben que pueden seguir puntualmente informados a través de la radio de Estacasar, gestiona Radio Guadalajara en el 100.5 de la FM y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Que pasen un buen día, nos vemos mañana.